hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa, soy un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar día de otra vez en internet, a ver al pagina del podcast donde seáis referidos de ganar día de otra vez en internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta, etcétera, etcétera podéis darle un vistazo que os aconsejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda, podemos pinchar ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a poner los links, cómo trabajar la web y muchísimas vídeos más son muy cortos, os aconsejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 y a las 10 horas españolas tenemos conferencias con sergio popular de derrotada crisis el creador, nos enseñará cómo este mundo, cómo empezó él, cómo ganar dinero, las actualizaciones que está viendo en derrotada crisis, las nuevas páginas, muchísimas cosas más, os aconsejo que asistáis si no sabéis a qué hora en vuestro país, me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto y dicho esto, en el vídeo de hoy os voy a enseñar un nuevo pago recibido de la mejor fauces que yo creo también que es hoy en día, que es Free Bitcoin, es de 450 euros, 0.07 Bitcoin, como para aquí, una pago de la mejor fauces es válida para todo el mundo, es muy importante y en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando cómo trabaja la web y las estrategias que seguir en días anteriores vimos pagos de Coinbulb y Bitter.io que también son dos fauces, también son para ganar dinero pero estas páginas son para, digamos, enviando anuncios, nos van a dar Bitcoin Satoshi y Free Bitcoin, es nada más cada 60 minutos ponemos una cacha y va a hacer unos numeritos, depende de los numeritos que nos toque pues nos tocará una cantidad u otra digamos, pero siempre nos va a tocar algo, nos va a tocar Bitcoin, aquí ganar Bitcoin de manera gratuita, es muy importante aquí en todas estas páginas vamos a ganar dinero por realizar dos acciones, ven la publicidad que cada una de ellas nos ofrece y realizar trabajo y recomendación para crear equipo, que eso es lo más importante, si nos dedicamos solamente a trabajar no solo en las páginas, nos vamos a pegar una fecha de trabajar, para nada, porque vamos a ganar al menos en un mes vamos a ganar 100 euros o 100 dólares, en un mes vamos a ganar 100 dólares, en otro mes vamos a ganar 60, en otro 50, en otro 10, en otro 20 y así, pero no vamos a superar esas cantidades y sin embargo, si hacemos equipo, lo que nuestros equipos hagan, nosotros nos vamos a llevar un tanto por ciento y eso es muy importante, hacer equipo, para no pegar nuestra fecha de trabajar, la verdad aquí también se puede ganar dinero solo viendo la publicidad que hay dentro de cada página sí, claro que se puede ganar dinero pero es más importante crear equipo que trabajan las páginas al principio tendremos que trabajar todas las páginas, ¿por qué? porque si no tenemos, digamos, referidos si no trabajamos las páginas, no vamos a ganar nada pero cuando vayamos haciendo equipo, cada vez iremos trabajando menos páginas iremos administrando las páginas que mejor nos gustan más nos gustan también es cierto que creando equipo esas comisiones se van a ir incrementando de manera exponencial a lo largo del tiempo, lo que he dicho podemos deducir que dedicando la mitad de nuestro tiempo, perdón se me ha abierto esto a ver, la publicidad en la otra mitad a crear equipo es como vamos a conseguir pagos realmente buenos es decir, si tenemos, por ejemplo mirad que estéis trabajando y tenemos 4 euros y 4 horas al día puedo dedicar 2 horas a hacer equipo digamos, a hacer publicidad a millones de cosas, que aquí por ejemplo aquí arriba, en ayuda como conseguir referidos podemos pinchar y vemos como podemos conseguir referidos y hacer equipo es muy importante también, es lo más importante a la manera, a la hora de trabajar si tenemos 4 horas como he dicho 2 horas a dedicarla a trabajar y 2 horas a realizar equipo es mucho más importante hacer equipo que trabajan las páginas pero también al principio tenemos que trabajarla yo empecé trabajando muchísimo las páginas y ya cada vez voy diciendo, estas me gustan más y estas menos pero yo estoy registrado en todas y entonces estoy consiguiendo referidos sobre todo aquí en derrotada crisis entonces, como he dicho podemos deducir que conceder pagos realmente buenos y como hacemos eso, es muy sencillo para todos los usuarios de nuestra web ya que si entráis en la sección afiliado os vais a dar de cuenta de que disponemos de todo un blog autogestionado que podéis utilizar de manera gratuita pero mejor os lo explico en un vídeo así que vamos a ello aquí pincháis y podéis ver como trabaja la web perfectamente que os ha dejado de derrotar a crecí para que lo veáis y aquí espero que vayáis visto complemente el vídeo porque aunque sea un poco largo os va a merecer mucho la pena para que de una vez por todas le saquéis el máximo rendimiento a cada una de las páginas que trabajamos es muy importante yo os aconsejo también que lo veáis son unos 40-45 minutos pero bueno también veis vídeos de música veis de cualquier cosa y eso nos va a dar dinero esto os va a enseñar cómo ganar dinero realmente si es lo que queréis si queréis perder el tiempo y queréis pasar el rato pues entonces no lo veáis y simplemente perder el tiempo pero yo os aconsejo que lo veáis aquí está el vídeo tutorial en la estrategia de FreeBitcoin también y aquí abajo está el pago vamos a ir ya a ello como estáis viendo 450 con 19 euros ¿por qué? porque el derrota a la crisis es español es de Europa pero si soy de Latinoamérica me imagino que cobraré en dólar aquí como estáis viendo 450 con 19 euros como estáis viendo en Bitcoin con un valor esto estáis viendo aquí para registrar también FreeBitcoin y empezar a trabajar bueno yo creo que os ha quedado muy claro yo os aconsejo que veáis el vídeo entero yo a todo el mundo que realmente le veo interés y quieren entrar le estoy pasando este vídeo para que no tengan ninguna duda si tenéis alguna duda me la ponéis abajo el vídeo en comentarios yo os daré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal que puedes suscribir para saber conocer los vídeos y aparte de hacer esto que está para arriba nos cuesta la nación por un montón de grandes eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos en adiós